Bueno, el procedimiento sigue siendo el mismo de todos los años. Telefónicamente se puede hacer al número 44, 46, 15. Lo que uno tiene que hacer es llamar directamente, le van a pedir unos datos, se llena una planilla y lo que tenemos que tratar de hacer es que nos identifiquen bien la dirección de la casa y si pueden la especie, mejor, porque ya para nosotros ya sabemos con qué árbol nos vamos a encontrar. Bueno, el procedimiento se le pasa a los técnicos, vienen a la dirección, lo analizan al árbol, si se puede podar, si necesita podarlo o si hay que extraerlo o si hay que hacer un tratamiento de raíces, para todo eso se necesita una autorización. Después el municipio en el caso de que esté autorizado a hacer algún procedimiento, el municipio lo hace y lo hace gratis, sin costo, en lo que es la poda, en lo que es si hay una extracción, lo que se hace es se baja el árbol, se deja a dos metros y después eso hay que sacarlo, se ve la situación, si la gente se puede sacar o no, el municipio por ahí también ahí actúa y ese es un poco el procedimiento. Lo que no tenemos que hacer es podar sin autorización, ¿por qué? Porque quedan, nosotros estamos, hay inspectores donde están mirando y están viendo si hay podas que no son autorizadas, entonces se le hace un acta. En los años que venimos haciendo este trabajo, ya hace siete años más o menos que lo venimos implementando, en la estadística del año pasado hubo muy pocas podas sin autorización. Te diría hasta que son veinte podas durante todo el año sin autorización que la gente ya se ha acostumbrado a hacer este procedimiento, con lo cual a nosotros también nos sirve para direccionar el árbol como queremos y en todo caso si hay que sacarlo, autorizarlo para que se saque. O sea, esa sanción, si el vecino no pide la autorización, es monetaria y una multa que se cobra. Esa sanción es monetaria. Nosotros lo que hacemos a ese vecino, se le cobra un dinero, pero se le cobra en el valor de árboles, porque nosotros ese dinero vuelve al vivero municipal en árboles. ¿Qué se hace con los restos de poda? Mira, con los restos de poda generalmente lo que estamos haciendo es el chipeado con las ramas más finas para que la gente tenga noción una botellita de Coca-Cola chiquita o de lo que sea de gaseosa chica, eso se puede chipear. Más de ese tamaño ya no se puede porque las máquinas no lo permiten, pero sí lo que hacemos cuando llevamos todo, generalmente en esta época, trozamos y guardamos leña para la gente que tiene estufa, tratamos de utilizar todo. Y lo otro, el chipeado que lo estamos usando, bueno, lo vamos a usar acá en la plaza, se usa en distintos espacios públicos y bueno, y eso es lo que hace en esta época de sequía que hubo tanta sequía, cuando uno riega tiene muchos beneficios para las plantas, mantiene la humedad, se descompone, bueno, después va nutriendo el suelo y ese tipo de cosas.